Empieza así de una, dale Vivo buscando al sol en cada día nuevo Tan lejos para mí, encendido de fuego Sol que entra en la prisión Y baña los esteros tan extraño en la ciudad El lado de tanto esperar Siento salir al sol, atrás del muro grueso Habrá algo más allá, la otra mitad del beso Fuera de la prisión, también estamos presos Sol que llamo sin parar, el lado de tanto esperar Vibrante, valiente, misterio incandescente La piel de los peces refleja tu luz En las vertientes, por una ventana Yo sueño la mañana Cuando no haya miedo en este corazón Tendrás otra canción Siento salir al sol, atrás del muro grueso Habrá algo más allá, la otra mitad del beso Fuera de la prisión, también estamos presos Sol que llamo sin parar, el lado de esperar Brillante, brillante, misterio incandescente La piel de los peces refleja tu luz En las vertientes, por una ventana Yo sueño la mañana Todos los inviernos en mi habitación Invocan tu canción, invocan tu canción Fuera de la prisión, también estamos presos Sol que llamo sin parar, el lado de tanto esperar Gracias Va recuperando un poco su historia familiar Lucio ha tenido la amabilidad de acercarse acá a Canal Abierto Así que bueno, primero agradecerte el tiempo que nos estás dando Bueno, primero esto, ¿cómo fue lo de...? ¿Cómo surge esta necesidad de...? No sé si a partir de la situación de tu papá Pero sí de ir, de buscar tus raíces En verdad, yo venía trabajando... O sea, venía... La canción Los Ancestros, por ejemplo Que es la canción que le pone nombre al disco Yo ya la tenía compuesta bastante antes Y un poco venía de... Seguramente por la edad y por un montón de otras cosas Venía pensando en que... Venía como interesado por saber qué había antes de la llegada de nosotros De nuestra familia Y también un poco con la edad de mis padres Saber que las historias que ellos traen Se iba... En un momento... Si nosotros no íbamos en busca de ellas Se iban a extinguir, entonces tenía que rastrear todo eso Entonces empecé a preguntarles bastante A los dos, a mi mamá, a mi papá Mi mamá está viva y muy sana, por suerte Y en realidad, más que... O sea, el disco Los Ancestros no es un disco que hable de mí y de mi familia Aunque un poco también de alguna manera Va un poco más a una pregunta existencial Más general Respecto de... 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 De qué... De qué relación tenemos con... 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 Con la... Las personas que nos anteceden, ¿no? En la... En la... En la existencia Hace unos años Y creo que... De ahí... De ahí viene el disparador Eh... Escuché una... Una... Charla que dio Darío Stansriver Donde él le preguntaba a un auditorio ¿Quién sabía el nombre de sus bisabuelos? Si alguno conocía el nombre de sus bisabuelos y levantaron tres, cuatro manos en un auditorio lleno de miles de personas. Y ahí él se preguntaba por qué todos tenemos la ilusión de la trascendencia, siendo que por ahí después ni siquiera nuestros nietos se acuerdan de nosotros. Y de ahí surge un poco la idea de empezar a ir, o sea, nace la inquietud de empezar a conocer que había antes y empezar a preguntar. Y en realidad me interesa más amplificar esa pregunta que dar a conocer la historia de mi familia, que me interesa solo a mí. Un poco el disco va por ese lado y también, bueno, obviamente el disco me acompañó en el camino del duelo por la muerte de mi viejo, pero es un disco que yo encuentro muy luminoso, más luminoso que cualquiera de los otros que yo haya hecho antes. También, perdón, es el primero por ahí que tiene como un, no quiero decir disco conceptual, por eso es un lugar muy común, pero como un eje rector, ¿no? Sí. ¿Cómo fue laburar así, más que un compilado de canciones, que son buenísimos los discos, que son así un rejunto de canciones, pero sí lo de esto, lo de ir a través de un sendero temático? Bueno, yo siento que todos los discos un poco los tienen, no sé, siempre encuentro al final un, no sé si un eje rector, pero algo que junta las canciones y de hecho siempre termino dejando afuera canciones porque tal vez son mis favoritas, pero no encuentro un diálogo entre ellas. Y en este caso, en realidad, obviamente, siempre uno, en la imaginación de todos los que consumimos cualquier obra, siempre aparece todo de una manera ordenada, ¿no? Uno cree que el compositor compone todo ordenado y empieza por el principio y termina por el final. Y en este caso, la idea de ponerle los ancestros al disco y de reunir, o sea, de juntar de esa manera las canciones surge en la mitad del proceso, ¿no? Y eso es lo que termina haciendo que las canciones entren, o sea, incluso me ayudó a terminar las canciones, canciones que no tenían la letra completa, o canciones que escribían, que hablaban de otra cosa, las terminé como llevando a ese lugar. Y para mí fue, o sea, yo ahora cuando lo veo terminado y habiendo tomado una distancia, siento que le da un peso mayor al disco como obra, ¿no? Como decís vos, un eje rector. Y la verdad que estuvo buenísimo y salió todo de una manera bastante natural. Bueno, yo encuentro que las canciones, incluso esas canciones que no hablan de nada, de algo tan claramente vinculado a eso, yo encuentro el vínculo porque también sé qué es lo que, digamos, en qué momento aparecieron y de qué manera. Y bueno, en realidad si me pongo a hablar un rato largo, te puedo contar un poco. Sí tienen, digamos, el surgimiento, la creación de las canciones. Sí. Sí tienen una cosa acotada en cuanto al lapso temporal, ¿no? Sí. ¿Son cortas? No, no, no. No, del tiempo, el momento en el que salieron. Ah, que salen todas en un... Sí, es cierto que yo solo, yo soy un compositor de mucha, o sea, no soy un compositor que compone en dos días una canción, habitualmente, por lo menos. Digo, lo hago, pero las canciones de mis discos generalmente, algunas las empecé 10 años antes de terminarla, la idea inicial, ¿no? Y este disco es un poquito más efervescente en ese sentido, ¿no? Las canciones tienen menos reposo, salieron todas más juntas y tienen más vínculo entre sí. Sí, sí, creo que ese vínculo temporal, ¿no? Y en todas estas canciones aparece Ambar Violeta, una canción de Fito Paz, que no sé si casualmente o no, pero también es parte de un disco que tiene que ver con un duelo, ¿no? De Ciudad de Pobres Corazones. Con un duelo y también habla de sus ancestros, de alguna manera. Sí, sí. En realidad es curioso porque yo empecé a grabar Ambar Violeta antes de tener cualquier disco, incluso de tener compuestas estas canciones, al final de la pandemia, la pandemia fue un momento, o sea, yo pasó una pandemia normal, pero digamos como todos, pero fue un momento muy poco inspirador, yo compuse bastante poco en el confinamiento y me junté con Juanito, productor de este disco junto conmigo y dije que quería grabar una versión de esa canción que yo tenía armada y que yo venía tocando, hacía bastante y nos juntamos a hacer eso, lo grabamos, yo en este momento estaba muy mal de la voz y no me gustó cómo quedó la voz y quedó ahí plantado y nos olvidamos de eso. Y tiempo después empezamos a hacer el disco, yo me olvidé por completo de esa canción y al final, cerrando el disco, me acordé que estaba esa grabación, la escuchamos, nos gustó mucho la guitarra que habíamos grabado, no nos gustó mucho la voz, grabé la voz de vuelta y lo metimos, pero fue lo último que apareció y también lo primero, así que es bastante, o sea, bastante redondo como proceso y también me parece que es, o sea, no sé si lo pensé tanto, pero así pensándolo desde ahora creo que es como un gesto de, digamos, Fito es un, 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 una especie de padre también de, de, de baile, de ancestro artístico, sí. Sí, entonces es como también una manera de tender un puente así. La tapa también, para reforzar un poco el concepto, es una foto de tus abuelos. De mis bisabuelos. Ah, un poco por la pregunta esta de Daria Zeta. Sí, un poco por eso, otro poco, como se dice, en realidad la canción Los Ancestros habla, hablaba bastante de eso, yo siempre que, esa es una foto que estuvo en mi casa un tiempo colgada y para mí es muy enigmática porque es curioso, yo me siento bastante parecido al, al, al hombre de la foto que se apellida Mantel, como yo, y que nació en 1850 y pico y no tengo, o sea, no hay casi vínculo entre uno y otro en realidad, pero me pareció. ¿Perdón, de dónde eran? De Esmirna, Turquía. Y, de hecho, bueno, él murió en 1912, así que esa foto fue sacada ese año o antes y en homenaje a la esposa de bisabuela, cuando llegó a Argentina, la enmarcó y la agrandó. Ah, él no llegó a vivir acá. Él no llegó a Argentina, no. Esa foto se sacó en Turquía y él murió ahí. Y me pareció que cerraba un poco la idea del concepto del disco, ponerlos a ellos. Es un gesto que a mí me resulta bastante fuerte también, me hace como, me retumba un poco en el sentido de que probablemente, viste, como toda portada es un poco un ícono, ¿no? Después, entonces... Además, no hay imágenes, más allá de uno que no supiera, no hubiera leído las gacetillas de prensa, no hubiera leído alguna nota, es una etapa que llama. Uno la imaginaría en una vieja batea, en la época en la que se compraban los discos, se tenían, y te llama, ¿no? Sí, bueno, cuando la vi terminada me di cuenta que era eso, ¿no? Al principio no estaba seguro, pensaba también que no era la primera vez que se hacía, un disco de Kevin, que salió hace un par de años, de Kevin Johansen. O el de Lidia Solari. El de Lidia Solari también. Digo, no es una idea muy original, pero en otro punto es una foto extrañísima. Y, bueno, la portada la diseñó mi sobrina junto con una amiga suya, o sea que también es la tataranieta, ¿no? Y de alguna manera también seguía cerrando, ¿no? Por muchos lados. Cuando me entregó la portada me di cuenta que era una portada de mucho impacto, ¿no? Uno cuando escucha el disco va como pasando por distintos momentos, distintos colores que tienen las canciones. ¿Cómo elaboraste eso? Bueno, yo trabajo bastante de arreglador de otros discos y también un poco menos como productor. y siempre hay como una, hay una líbido que se canaliza por ahí, ¿no? Por el lugar de colorear música y de encontrar también un relato en lo sonoro. Y fue un poco una aventura que hicimos con Juanito, el cantor. Cuando empezamos a trabajar en el disco, bueno, en ese momento estaba Yago Escribá de Ainda, que era, íbamos a hacer un trío de productores, al final se tuvo que ir de gira y seguimos nosotros. Pero un poco la idea original era encontrarnos en el estudio sin plan, con las canciones, pero sin ningún plan. Y íbamos grabando nosotros con las cosas que teníamos en el estudio. Que había un montón de teclados, guitarras, bajos, hasta percusiones. Y hasta que llegara el momento de llamar a instrumentos que nosotros no podíamos tocar. Ahí vino Martín Lambert y después vinieron los músicos de mi banda. Algunos, obviamente, por ejemplo, Leo, que es guitarrista, Leo Fernández vino de invitado porque las guitarras las grabamos nosotros y así casi todo, ¿no? Los teclados. Pero fue un proceso como lo que intentamos fue aprovechar que teníamos el estudio a nuestra disposición para probar varias versiones de cada canción y presentar las canciones de distintas maneras hasta que encontrábamos un relato. Bien. Bueno, esto va a tener alguna presentación en vivo, así como si es, presentación oficial. Sí, esto lo vamos a presentar el 20 de noviembre en el N de Ateneo. Lo vamos a presentar con la banda, las entradas ya están a la venta por Platea.net. O sea, si buscan en las redes, están ahí los links y demás. Y bueno, estamos ya trabajando para eso. Va a estar buenísimo. ¡Gracias! Trato de ver en vos, encuentro un reloj, un silencio. Un tejido sin vos, un ojo, un balcón y mi invocación. Suelo creer que hay algo que mirar a alguien a encontrar. Pero me estrello al fin con un espejo de reflejo río. Trato de ver en mí, me hallo sin tiempo. Un ojo, un ruido atronador, un grito vacío, un ojo, un encierro y mi invocación. Suelo creer que hay algo que mirar a alguien a encontrar. Pero me estrello al fin con un espejo de reflejo río. Rato de ver en vos, encuentro un reloj. Un ojo, un silencio, un silencio quejido sin vos, un ojo, un balcón y mi invocación. Suelo creer que hay algo que mirar a alguien a encontrar. Pero me estrello al fin con un espejo de reflejo río. Suelo creer que hay algo que mirar a alguien a encontrar. Pero me estrello al fin con un ojo, un ojo, un encierro y mi invocación. Suelo creer que hay algo que mirar a alguien a encontrar. Pero me estrello al fin con un espejo de reflejo río. Gracias. 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 Gracias.